Se dice que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo están obligando a su personal administrativo a acudir a trabajar de forma presencial a partir del 8 de junio, en pleno pico ascendente de casos de COVID-19. Trabajadores de intendencia, administrativos y personal de tiempo completo serán llevados a las instalaciones sin pensar en los posibles daños. Entre los señalados por los trabajadores se encuentran Oscar Adrián Parada Herrera, administrador de la Ciudad del Conocimiento. Se dice que un mal negociador y abusivo abogado provocó una trifulca en el ejido de Telles, cuando un grupo de ejidatarios encabezados por visariada Maribel Meneses González se acercó a platicar con los trabajadores de la empresa constructora de residencial Viñedo Grupo Rico, solicitándoles que dejaran de invadir con sus construcciones los caminos interparcelarios. Como respuesta, Jesús García, quien se elijo apoderado legal de la empresa propiedad de Marco Antonio Rico, se le fue encima a golpes y gritos, con la amenaza de que seguirán construyendo lo que irritó a los ejidatarios. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.